Hasta hace un tiempito, lo que llamamos viento de cola venía funcionando. Ahora aparecen, el viento cambió. ¿Qué desafíos tenemos, cómo describirían ustedes, en forma genérica si quieren, y en sus industrias, en sus sectores de actividad, los desafíos que enfrentan? ¿Qué es lo que ustedes ven que está pasando en su sector de actividad que cambió y que, después, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero lo primero es describir el contexto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué les parece a ustedes? Sin duda, estamos viviendo un cambio. El famoso viento de cola se está terminando en América Latina y en Uruguay. Y por eso es que entendemos que están viniendo también el momento de oportunidades. Como comentaba, lo que nos había pasado en el 2001-2002, también en este momento que se están acercando estas turbulencias externas, creo que es bueno empezar a buscar dónde podemos sacar las oportunidades. Y me gustaría hablar un poquito de liderazgo en función de eso. No por experiencias mías, sino por ver. Por suerte, tenemos clientes importantes en el estudio que son un ejemplo de liderazgo que me encanta ver y analizar después con mi equipo decisiones que esos clientes toman, como puede ser, no sé, Carlos Lecuader, que muchos lo deben conocer, o otra gente que también es cliente nuestro. Entonces, vemos en esos clientes que tienen un liderazgo muy grande, dos conceptos claves en estos momentos. Primero, responsabilidad y equipo. Responsabilidad en este sentido. Esos líderes se hacen responsables de las cosas buenas que pasan en sus organizaciones, de las cosas malas que pasan en sus organizaciones y de las cosas que no pasan en sus organizaciones. Esos líderes, cuando pierden un partido, no le echan la culpa al juez, sino que asumen la responsabilidad y están buscando una autocrítica, cómo mejorar y hacer cosas. Y para hacer cosas se basan en formar un equipo, que es el otro pilar grande, en un equipo que sea, que me embroma con eso, pero que sea un equipo infernal, que lo lleve adelante a hacer esas cosas. Entonces, en este momento que está todo un poco, el ánimo de la gente está abajo, y estamos en un Uruguay, donde este Uruguay del siglo XXI es un Uruguay donde parece que todos los uruguayos tenemos mucho más derechos que obligaciones, todo el mundo se queja por las cosas que no le dan, pero nadie habla de lo que realmente tiene que hacer. Yo veo a estos líderes con una actitud diametralmente opuesta. Están pensando en ir para adelante, están pensando en seguir invirtiendo, están pensando en buscar las oportunidades que hoy están ahí, y hacer obras, hace poco hubo un lanzamiento, habrán visto, de una ampliación muy grande que se está haciendo en el Hotel Conrad, que va a invertir 200 millones de dólares, cuando dicen, bueno, pero América Latina, el normal de nosotros los uruguayos, lo miramos con escepticismo. Pero no, ahí hay un liderazgo fuerte que dice, no, hay una oportunidad grande, tenemos que pasar a jugar realmente, hacer la diferencia y vamos para adelante acá. Por acá, Carlos Lecuader está pensando, estamos haciendo un shopping en Paisandú, empezándolo, vamos a hacer otro el año que viene en Montevideo, está pensando en ampliar los otros shoppings, está inaugurando un Hotel Hilton dentro de un mes. Entonces, miro a esos líderes y digo, ahí es donde está el ejemplo que tenemos que seguir. Inclusive, el liderazgo se nota más cuando hay crisis. Ahí se nota más las personas que en vez de cobijarse en un lugar y ver los problemas como amenazas, los ven como desafíos. Yo recuerdo un amigo mío que cuando arrancó su compañía, salía con, era una especie de spin-off de una compañía, acá en Uruguay, una especie de spin-off. Y el spin-off era más o menos así, se llevaba un escritorio, había alquilado otro local, de 4x4, y se llevaba el escritorio con su único empleado, él era el responsable. Y cuando salía por la puerta de esta empresa muy grande, el que estaba sentado en un escritorio al lado, cerca de la puerta, le dice, ustedes están acá de nuevo en 15 días. Él cuenta su historia, dice, vos no te imaginás, Enrique, lo que me generó eso a mí. Fue como si me hubieran, bueno, ustedes se imaginan la expresión. Pero fue lo que me lanzó a decir, no, yo esto no puedo fracasar, yo tengo que encontrar la forma. Cuando hablamos de liderazgo, ¿cuál es el instrumento de liderazgo? Quiero aprovechar estas cosas que dijo Martín. Uno dice, bueno, ¿y cuál es el instrumento? ¿Qué es lo que hay? Y el instrumento de liderazgo es uno mismo. Ahora, hay técnicas para mejorar su instrumento, que es usted, afinarse, ¿no? Uno puede aprender muchas de estas cosas. Y todo esto se aprende. Porque lo otro que también tenemos que desterrar, es una cosa que me tiene muy preocupado en los últimos años, es, líderes son, a veces algunos periodistas ingenuos hacen la pregunta, ¿líder se nace o se hace? Y yo, cuando me hacen esa pregunta, digo, para el grabador empezar de nuevo, no me hacen esa pregunta porque es inconducente, yo no conozco ningún líder que no haya nacido, así que no la hagas nunca más. El liderazgo se aprende y se construye. Obviamente hay algunos tipos que vienen más dotados como en cualquier disciplina, pero es una disciplina. Hay que desmitificar esto de que los líderes son semidioses, o que el líder es Mandela y todo lo demás, no podemos. Es verdad, por supuesto que no lo es. Pero el liderazgo para llevar adelante las cosas, sobre todo en la gestión, se aprende. Dije, se aprende, no se enseña. Se aprende, tenés que estar acá. Hay algunas condiciones por las cuales le recomendamos a veces a los jefes no dedicarse a esa profesión y no hacerlo, porque a veces uno no está equipado para eso. Y uno de los errores más graves que vemos en las organizaciones, hablo no solo en Uruguay, hablo en Latinoamérica, y en todas las organizaciones públicas, privadas, lo que fuera, que muchas veces, a veces se promueve el mejor técnico, la posición de jefe. Con lo cual perdemos al mejor técnico y ganamos el peor jefe, le hacemos la vida insoportable al pobre mismo señor y a la gente que le reporta. Un desastre. La razón la engancho con el principio de Peter Drucker. No tenemos en la cabeza que esto de gestionar personas es otra profesión distinta a ser ingeniero. Y todos nos hemos desarrollado en el mundo técnico y está muy bien porque todos hemos entrado a trabajar en algún lugar por nuestras habilidades técnicas. Pero a medida que uno crece en la organización hay que desarrollar otro eje de habilidades que no tienen nada que ver con la técnica. Uno va, tiene que como, entre comillas, abandonar la profesión original o pecado. Para los ingenieros, ¿cuántos ingenieros tengo en la sala? Unos cuantos, ¿no? Ay, abandonar la profesión de la inteligencia. No, eso no se puede. Tengo que seguir yo programando y el otro haciendo cosas en ingeniería química. Y uno tiene que aprender a soltar porque su nueva profesión es construir personas, el equipo, como dice Martín. Vos que decías, juntarse de los mejores y desarrollarlo. Su profesión pasó a desarrollar personas, no a ser el mejor técnico. Si usted llega a ser el mejor técnico allá en la cúpida está muy embromado. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho abandonar, entre comillas, no quiere decir que no sigamos desarrollándonos técnicamente, lo que quiere decir que nos tenemos que desarrollar mucho más fuerte. Y cuanto más alto en la organización, el desarrollo está por este eje, el eje social, el eje de las habilidades de inspirar a las personas, conectar a las personas con el sueño, desarrollarlas para que sean mejores jefes ellos. Y una vez que tenés esa posición, se dejó de tratar de ti, se trata de los demás, de los que reportan a ti. Es otra frase de Jack Wetson, no me inventé yo. Pero, a ver, Pablo, ¿vos cómo ves el desafío? ¿Cómo marcás el desafío que tenemos? Martín contó un poquito, evidentemente, hay algunos nubarrones en el mundo, que además uno lo que ve muchas veces, porque es lo más visible, son los nubarrones. O sea, las rocas, lo primero que ocurre, pasó tal cosa, todo, todo, generalmente, uno, es mucho más visible el desastre que viene, que lo que se llama la deviación positiva, de las cosas que están pasando buenas, muy pocas, buenas, y además los uruguayos y el Río de la Plata somos bastante especialistas en encontrar lo que está mal, pero no buscar lo que está bien. Y los buenos líderes lo que hacen es, en vez de gestionar problemas, gestionan oportunidades. Una de las cosas que diferencian grandemente a los buenos líderes, es que en vez de enfocar toda su energía en resolver problemas, conciben su trabajo como la detección de oportunidades. Y es muy distinto, si uno en la empresa tiene un diálogo sistemático de fixing, a un diálogo sistemático de oportunidad. ¿Cómo? Uno genera una cultura, las culturas organizaciones se generan por esos diálogos. La cultura de te explico por qué no, o cuál fue la razón de todo esto que nos pasó, o vamos a hablar de cómo sí. Porque la única pregunta que uno realmente tiene que responder es, dado el contexto, dado lo que pasa, la única pregunta válida e importante es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nada más. Es la única. Que se desglosa en tres. ¿Qué voy a seguir haciendo? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Y qué voy a empezar a hacer? Al final de cuentas, ese es nuestro rol. Como líder. Nada más. Pablo, contanos, ¿qué pasa en tu sector, que es un sector bastante distinto al de Partido? Pasan cosas comunes, como son el contexto global, el contexto nacional, se acaba el viento de cola, aparece la palabra crisis, que gran parte de esa palabra crisis está en la mente de las personas, y parte de esa crisis es creada. tecnología que evoluciona violentamente. ¿Qué es eso del cambio tecnológico que están enfrentando? ¿Qué es lo que está cambiando tecnológicamente? Cada vez cambia todo más rápido y a tiempos más cortos, ¿no? Entonces, uno cada vez tiene más opciones de entretenimiento y por distintos métodos. Entonces, el desafío ahí es ver cómo nosotros somos la mejor experiencia para ese cliente y que elija su entretenimiento, que elija si tiene un dólar para ponerlo en un entretenimiento de un lado, o un dólar para ponerlo en el nuestro, que lo ponga en el nuestro. Entonces, nos desvela cómo tenemos a esos clientes satisfechos. Hay palabras un poco más fuertes, pero... Que son fans. Sí, que nosotros decimos una hinchada. Queremos tener una hinchada. No queremos tener clientes. Queremos tener una hinchada. Entonces, sí, hay complicaciones, hay contextos, hay dólar, hay temas tecnológicos. Uno puede mirar, nosotros fuimos recientemente adquiridos por otra empresa más grande, son todas cosas, partes del contexto, las cuales muchos están fuera del control. Uno puede agrandar el círculo que controla, pero llega a un cierto punto que no lo controla. Entonces, lo que hay que decidir es, bueno, cómo encaro y cómo, qué hago ante esto. Y hay alguien que dijo que cuando soplan vientos de cambio, hay gente que construye guaridas y se pone a resguardo. Y hay otros que construyen molinos de viento y se hacen millonarios. Bueno, el enfoque que tratamos de ver nosotros es un poco... Nos encantaría ser uno millonario, hasta ahora no lo hemos logrado. Pero el enfoque es un poco ese, ¿no? No refugiarnos, sino construir, bueno, ¿cómo aprovecho esto y construyo mi molino de viento? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo le doy más satisfacción al cliente? Y de vuelta vuelvo a lo mismo, ¿no? Si uno quiere ganar y ganarle a las nuevas tecnologías y ganar en el mercado, si quieres ganar en el mercado, en el mercado, tienes que ganar en el mercado. Para ganar afuera, primero hay que ganar adentro. Entonces, hay que tener algo muy sólido y de lo cual la gente se sienta que está construyendo algo bueno y que tenga esa actitud de no dejarse vencer. Y es otro de los denunciados nuestros del ADN, es sí se puede. Entonces, fomentamos el sí se puede y erradicamos del diccionario la palabra imposible, la erradicamos y lo hablamos y lo decimos. Y otra cosa que erradicamos y que se me pegó en mi pasada por Chile es el lo que pasa es qué. El lo que pasa es qué, cada vez que alguno venía originalmente con algún lo que pasa es qué, le digo, no acepto un lo que pasa es qué. No hay un lo que pasa es qué. Es qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Qué hacemos con nuestras circunstancias, qué hacemos con nuestros contextos, cómo encaramos. No me importa, no me importa la crisis, no me importa el avance tecnológico. Cómo nosotros le ganamos a eso.